Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la menstruación y específicamente el dolor asociado a la menstruación. Vamos a hablar si este es normal, si no es normal y si tenemos que ir al médico o podemos simplemente aguantarnos este dolor, porque es un hecho que muchas mujeres padecen dolores intensos y no visitan a su médico y no reciben la atención médica necesaria, en algunas ocasiones incluso escondiendo otras enfermedades que debían recibir tratamiento específico. Ya tenemos todo un video hablando del ciclo del endometrio y el ciclo menstrual, les dejo el enlace en la parte de arriba, ahí nos metemos mucho en las células, cómo van creciendo, cuál es su función, cuáles son las hormonas, entonces les sugiero mucho que lo revisen. Aquí solamente vamos a hablar un poquito más de generalidades. Entonces el periodo menstrual por supuesto se da, porque nosotros tenemos el útero y a partir de que la mujer entra en lo que médicamente se conoce como la edad reproductiva, el útero se está preparando para un embarazo y entonces cada mes las hormonas estrógenos y progesterona van a hacer que la pared más interna del útero vaya creciendo justamente para que si hay la fecundación se pueda implantar el embrioncito, el bebé, crecer y tener un embarazo exitoso. Sin embargo, en la mayoría de los ciclos cada mes crece ese endometrio y al final ese endometrio ya ha crecido, pues tiene que ser eliminado, no puede quedarse ahí. Entonces el útero empieza a producir unas sustancias conocidas como prostaglandinas que llevan a que se despegue, a que los vasos sanguíneos que nosotros teníamos para ese endometrio alimentándolo vayan degradándose y a que se contraiga ese útero, lo cual puede llevar de manera natural a tener algunas molestias, dolor que en algunas ocasiones puede ser demasiado intenso y puede causar una patología o una complicación. Al dolor en general le vamos a conocer como dismenorrea y vamos a tener desde dismenorrea leve hasta dismenorrea muy severa que requiere tratamiento médico. Nosotros podríamos dividir la dismenorrea en dos grandes tipos. Tenemos primero que nada la dismenorrea primaria. Esta es una dismenorrea que es considerada como, no fisiología, pero más cercana al ciclo normal que tienen las mujeres y es causada solo por esto que estamos mencionando. El útero produce prostaglandinas, se empieza a contraer y las prostaglandinas, como sabemos, estimulan a los nervios dolorosos y generan, por supuesto, este dolor. Esta dismenorrea primaria se presenta usualmente de que la mujer tiene su primera menstruación, conocida como menarca, frecuentemente a los 13 años, aunque por supuesto hay mujeres que pueden tenerlo antes o después, pero va a empezar como a los 6 a 12 meses de que ya empezó con ciclos más o menos regulares. Y entonces ahí tenemos que el útero ya está siendo capaz de hacer grandes contracciones, de producir muchas prostaglandinas y de generar este dolor. Este dolor o dismenorrea va a continuar, muchas veces va a ser más severo antes de los 20 años de edad y a partir de los 20 años de edad y conforme la mujer sigue avanzando en su vida, va a ir disminuyendo la frecuencia de dismenorrea, al menos de las versiones más severas, porque el útero como que ya se acostumbró a este proceso de contraerse, de eliminar ese endometrio o capa interna del útero, de aguantar las prostaglandinas, etcétera, etcétera. Entonces mucho más frecuente en estas pacientes mucho más jóvenes. Y la dismenorrea primaria, por supuesto, aunque puede asociarse con otras síntomas que ahorita vamos a mencionar, no tiene ningún otro hallazgo en la exploración. Cuando nosotros revisamos por completo a esa paciente, su útero, sus hormonas, todo lo demás, vemos que es una paciente sana. Solamente está teniendo ese dolor por el proceso natural o fisiológico de crecer el endometrio y eliminarlo cada vez que acaba un ciclo menstrual y no tuvo o no acabó en un embarazo. Vamos a tener por otro lado la dismenorrea secundaria. Esta dismenorrea secundaria es secundaria a otra enfermedad orgánica. Hay otro tema ahí que está afectando a esa paciente. Y aquí podemos tener varias causas, por ejemplo, que tenga adenomiosis o que tenga miomas uterinos, unos como tumorcitos de músculo, que hacen que la contracción sea mucho más intensa, que empiece tal vez a incluso alterar los vasos sanguíneos. Podemos tener secundaria al uso de dispositivos intrauterinos, principalmente los que tienen o están hechos de cobre. Podemos tener también que la mujer tuvo demasiadas hormonas, estrógenos y progestágenos. Creció demasiado el endometrio y entonces el útero le está costando despegar toda esa capa tan gruesa de endometrio, muy frecuente en el síndrome ovario poliquístico. Y en esta dismenorrea secundaria vamos a encontrar, por supuesto, alguna otra alteración y también va a tener características especiales. La dismenorrea secundaria no necesariamente va a ir pareja con la menstruación. Entonces puede mostrar problemas antes o después de la menstruación en el tema del dolor. Puede presentar dolor durante las relaciones. Puede tener también sangrado intermenstrual, de que ya acabé mi periodo y a los cuatro días vuelvo a sangrar. Eso puede ser sugestivo de la dismenorrea primaria y puede haber algún otro síntoma. Por ejemplo, resistencia a la insulina. Puedo tener insutismo, que es una paciente que tiene mucho vello facial o mucho vello de tipo andrógino debido a otras alteraciones hormonales. Puedo tener periodos menstruales muy regulares, es decir, no es cada 28 días, sino que este fue cada 28 días y el siguiente pasan tres meses y no menstruo y luego menstruo, pero menstruo súper abundante y otra vez no menstruo por cuatro meses. Eso es algo que puede llevar a sospechar que es una dismenorrea secundaria. Mientras que la dismenorrea primaria, yo tengo un ciclo normal, empiezo, tengo cuatro días de sangrado, sí tengo dolor, pero no es tan tan severo, el sangrado es normal, va desapareciendo, solo tengo dolor en el día uno y en el día dos y después baja rápidamente y tengo mi periodo cada 28 días. Eso sugeriría más que es una dismenorrea primaria, aunque por supuesto, si hay dudas, siempre es bueno, incluso si no hay duda, consultar con el ginecólogo para tener esa base y entender cómo están siendo mis ciclos. Ahora, el dolor de la dismenorrea, sea primaria o secundaria, puede ser leve, moderado o intenso. Usualmente el dolor empieza en la espalda baja o en el abdomen bajo y de ahí puede irradiarse hacia los muslos y hacia las piernas y por supuesto abarca toda la zona de la pelvis. Vamos a tener frecuentemente que se asocia con diarrea, que se asocia con vómito. Por supuesto, las formas más severas de este dolor puede asociarse con mareos e incluso problemas para caminar, para pararme y para hacer mis actividades, limitando en algunas ocasiones mi calidad de vida y las cosas que yo puedo hacer con mi vida debido a este dolor intenso. Ahora, la dismenorrea es algo que muchas mujeres presentan. De hecho, se estima que del 45 al 95% de las mujeres presentan dolor durante el periodo menstrual, pero por supuesto no es lo mismo tener dolor leve a tener dolor severo. Y entonces tenemos tres tipos en cuanto a severidad de dismenorrea. Yo puedo tener dismenorrea leve, que es una mujer que sufre un poco, que tiene un poco de dolor, que tiene un poco de malestar, pero que no es nada grave y no le impide hacer sus actividades del día a día. Después puedo tener una dismenorrea moderada, en el cual la paciente sí está sufriendo, pero yo puedo dar un medicamento, un antiinflamatorio y con eso disminuye el malestar que tiene la paciente y eso le mejora la vida, le controla el dolor y puede hacer sus actividades diarias. Finalmente, la dismenorrea severa va a ser la dismenorrea que incluso con tratamiento antiinflamatorio no cede y genera mucha discapacidad. Por supuesto, estas son pacientes que muy frecuentemente no pueden ir a trabajar, no pueden ir a la escuela, no pueden tener sus actividades debido al dolor intenso y al resto de síntomas que tienen durante su periodo menstrual. Y a veces puede ser uno o dos días o puede ser incluso más, dependiendo cuánto esté durando este periodo y cuánto esté durando este dolor. De hecho, se calcula que entre 30 y 55 por ciento de las mujeres tienen algún tipo de ausentismo debido a trastornos asociados a la menstruación, muchas de ellas, por supuesto, presentando dolor. ¿Qué es lo que hacemos con estas pacientes? Si están llegando y están teniendo dificultades con su periodo menstrual, por supuesto, hay que evaluarlas por completo, hacer un interrogatorio ginecológico completo con todos los puntos que este conlleva, que después podremos ir revisando en otros videos. Explorarlas, revisarlas, ver si el útero está normal, si no tiene alguna tumoración, cómo está el endometrio, cómo están las hormonas, que todo esté de acuerdo a cómo deberían estar dependiendo el día del ciclo en el que se encuentre de esa mujer y así determinar si es dismenorrea primaria o secundaria. Y finalmente, darle una estrategia terapéutica, darle un antiinflamatorio como ibuprofeno o como naproxeno, típicos antiinflamatorios no esteroideos, que también tenemos un video completo hablando de ellos, les dejo el enlace en la parte de arriba. De nuevo, ibuprofeno y naproxeno son de las opciones más utilizadas. Y si la paciente responde bien o incluso si no necesita el antiinflamatorio y no se lo toma, pues yo puedo decir que tiene una dismenorrea primaria leve y entonces no necesito mayor tratamiento y solamente el seguimiento con el ginecólogo que con la frecuencia necesaria. Si yo viera dismenorrea severa, es decir, le doy el ibuprofeno y no responde o dismenorrea secundaria, le encuentro ahí un tumorcito dentro del útero o las hormonas están completamente desbalanceadas, pues ahí por supuesto requerirán un tratamiento mucho más especializado y mucho más específico a la patología que le está generando ese malestar. Ahora, además de la dismenorrea, otra de las cosas que podemos encontrar frecuentemente es el síndrome disfórico premenstrual, que por supuesto es este síndrome en el cual algunas pacientes no es tan frecuente como la dismenorrea, pero pueden llegar a presentar la habilidad emocional, alteraciones emocionales, varias cosas cerebrales asociadas al periodo menstrual. Incluso en ocasiones severas pueden llegar a presentar confusión, desorientación, fatiga, etcétera, etcétera. Ese no lo me voy a meter mucho en este video, es otra entidad patológica diferente y va a requerir otro tratamiento diferente, pero también es algo que tenemos que considerar cuando estamos evaluando el periodo menstrual de alguien. Por supuesto, si yo sé que con mi periodo menstrual tengo algunas desalteraciones, fatigas, trastornos del sueño, dolor intenso y demás, pues tengo que ir con mi médico para ver qué es lo que está sucediendo y qué puedo recibir para ayudarme. Con todo esto, podemos ver que la dismenorrea es algo muy frecuente. La mayoría de las mujeres pasan por ello en algún punto en su vida, pero en la mayoría de los casos se puede controlar de manera sencilla. Con un antiinflamatorio, que son medicamentos muy usados y muy seguros, las mujeres pueden hacer una vida normal a pesar de tener o estar en los días de su periodo menstrual. Sin embargo, al ser algo que es tan frecuente y que hasta las amigas te dicen que te puedes tomar, puede llevar a que algunas de estas causas, especialmente de dismenorrea secundaria, no sean bien diagnosticadas. Estas pacientes pasen a una versión más complicada de estas mismas alteraciones y se encuentra mucho tiempo después en la vida. Es por eso que es tan importante tener una buena comunicación con mi médico, poder platicar y que sepamos cómo está mi cuerpo en términos generales, como hacer un chequeo de base para ver cómo voy progresando, a partir, por supuesto, de que las pacientes empiezan con este tema de los periodos menstruales. Eso es todo lo que les tenía información por el día de hoy. Quiero agradecerles muchísimo que hayan visto hasta este punto del video. Agradezco también mucho a la autora Georgina Carranza, que fue la escritora médica de este video. Ella es ginecóloga y es mujer, entonces es doblemente experta en este tipo de temas que yo desconozco mucho más comparado con ella. Agradezco también muchísimo no solo a los que se han suscrito al canal, sino a los miembros de Patreon que nos apoyan todos los meses con una donación de uno o de dos dólares para que sigamos generando este tipo de contenido. Este video en particular se lo dedico a María Eugenia Sobrino, a Fabián Forero, a Susana Vidal, a Andrés Castañeda y a Enrique Segarra. Muchísimas gracias por toda la colaboración y por todo el apoyo que nos dan. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanse a que ve el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.